¿Desde cuándo decides que lo tuyo es el fútbol? Bueno, pues ya lo llevo de mi papá, si puedo decir, de Martín Ortiz. Él siempre me puso en la idea que en el fútbol podía ser alguien y pues yo la verdad sí quería ser futbolista. ¿Desde qué edad lo practicas? Desde el kinder. El profe Germán sacó una escuelita de Pumas y pues mi papá me metió en ese momento. Jugaba para los garrobitos, éramos chicos ahí de la colonia, pero pues era solo un equipo y necesitaba entrenar y así, y con él entrenaba y el profe Germán fue el que me fue ayudando a crecer futbolísticamente. En esa escuela estuve todo el tiempo, 7 años, hasta los 15. Había visorías para ir con la liga BBVA con Chucho Ramírez. Y bueno, gracias a Dios se me da quedar en esas visorías y mi profe le comenta a un visor que en ese entonces estaba en Morelia, pero que después fue a América y le comentó de mí y fui a las pruebas. Hasta que yo llegué a hacer las pruebas a América, el profe pues habló conmigo, que cómo me sentía y así. Y fui a hacer pruebas en julio de 2014, pero una lesión creo que me dijeron que fuera. Después me perdí todas las pruebas con esa lesión y me dijeron que regresara en diciembre. Ellos me dijeron que me iban a hablar porque solo estuve una semana de pruebas y necesitaba terminar el proceso, que son 15 días para que te vean bien. De un día para otro fue que estábamos en la charla, ya terminó el entrenamiento y nos dijeron a ustedes, a ustedes y a ustedes traigan sus papeles que lo vamos a registrar. Fue muy difícil, la verdad, los primeros cinco partidos me acuerdo que ni siquiera salía a banca y pues yo le hablaba a mi mamá que me quería regresar, que porque pues allá juego siempre, aquí llevo dos meses sin jugar y pues estaba triste, pero ella me decía que es parte del fútbol, que vienes llegando, no te meten y pues ella me dio la confianza y motivos para quedarme y pues yo la verdad tenía muchas ganas de jugar y un viernes fue que el profe me dijo que me iba a convocar y que aprovechar los minutos, que pues es difícil tenerlos. No inicié, me acuerdo, fue contra Veracruz, pero entré de cambio y ese día me acuerdo que anoté un gol y fue toda mi familia y pues la verdad fue muy bonito. Recibí la confianza del profe, del primer torneo solo fui capitán en un partido, los demás pues era subcapitán o no, a veces sí, pues en ese momento estaba Diego Lainez. Motiva mucho ser capitán y bueno, creo que debe ser el que pone el ejemplo, el que corre más, el que grita más, el que le pone más huevos y creo que es una linda experiencia. Cuando llegué en ese momento, las personas que estaban ahí no dejaban de ser novatadas, hasta que ya me tocó subir a la sub-20 y sí, nos raparon. Ya te van integrando ellos mismos al grupo y sí, creo que desde ese día, la verdad, luego te hacen relajo de que oye, pelón y así, te ponen apodos y creo que te integra más al grupo, a ese tipo de convivencia. En la sub-20 ahorita pues llevo cero minutos, yo entiendo, sé lo que es subir en una categoría que son tres años mayores que yo, pero uno siempre tiene las ganas de jugar y el día que me toque hacerlo lo voy a aprovechar. ¿Tú te sientes capaz? Sí, 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 la verdad, los primeros un mes, como son más grandes, sí, sentí un poco de diferencia, pero ya ahorita ya me estoy acostumbrando y si me toca jugar, lo voy a hacer bien. A España he ido como unas cuatro veces ya de club, viajes, Portugal, Braga, Porto, Dublín, Belfast y pues en Suiza fue a Ginebra. A Irlanda fuimos a un torneo y la verdad creo que el fútbol es más físico, de más contacto, pero uno se debe acostumbrar que así es, aquí es un poco, te van a jugar más, allá si das un poco de ventaja en Europa te van a pasar por encima y uno debe estar siempre preparado. Es un sueño jugar en Europa. Quiero estar en América, quiero debutar aquí, quiero triunfar y algún día ser el ídolo y espero algún día con mucho trabajo y mucha humildad tener una oportunidad. Ya me ha tocado entrenar, creo mi primer entrenamiento fue, tenía 15 años, ha habido algunos interescuadras que hemos subido a jugar contra ellos. Normalmente están muy nerviosos, la verdad, yo subí a entrenar y veía a Uribe Peralta y dije, no, pues a este lo vi hace tres años siendo campeón olímpico y ahorita entrenar con él, pues la verdad es un gran jugador. Llegué al club de central, pero pues últimamente he jugado lateral o algunas veces de contención. ¿Y cuál te gusta más? Yo creo que lateral, sí, pues siento que juego mejor ahí. Es muy cómodo estar en el club, el campo está muy bien, si llegas dos horas antes desayunas, terminando de entrenar vas a comer e incluso puedes ir a cenar y creo que es muy cómodo. Y he hablado con personas que han estado ahí y después no. Y dicen que debes aprovechar estar ahí porque no es lo mismo estar en el América que estar en otro club. ¿Jugarías en Chivas? No. No, no, no. ¿No? ¿No jugarías en Chivas? O sea, si te dicen, te voy a debutar pero en Chivas no te van. Pues lo pensaría pero ahorita estando en América la verdad quiero defender estos escudos. Y desde los más chicos ponen el ejemplo de que a Chivas se le debe ganar sí o sí, Chivas, Cruz Azul, Pumas. Y tú mismo sientes los colores, tú les quieres ganar y creo que sí te inculcan. ¿Cómo es un Clásico en Inferiores? Muy fuerte la verdad, mucha intensidad. En Liguilla nos tocó jugar contra Chivas y la verdad creo que fue un partido muy duro. Judica pues para mí ha sido todo, ahí tengo mis amigos, mis mejores amigos, mi familia todavía vive allí. Es muy bonito que la gente que te ve en la calle y te salude porque más o menos te van conociendo, que tus amigos te digan cómo te va. ¿Tú crees que hay algo que detiene el crecimiento deportivo en municipio? Sí, las personas, las personas que no quieren que un joven triunfe porque me ha pasado que, bueno, yo he escuchado que si yo pagué algo para estar en el club, que si fue por una palanca y así, pues la verdad son cosas que inventa la gente y quieras o no, a veces te puede distraer y por eso. Coyuca me vio crecer, Coyuca me dio todo, ahí jugaba y ahí crecí como persona y creo que sí me gustaría apoyar a los jóvenes porque ahorita no tienen mucho apoyo. Yo lo tuve muy poco, la verdad, de las personas, si no era por otras personas que no son de Coyuca, tal vez no estaría aquí. Yo siempre me la creí, yo quería estar en el América, yo quería jugar con los mejores y que luchen por sus sueños, que nada es imposible. Pues tengo 17 años apenas y creo que me faltan 3 años del proceso de sub-20 y espero que en esos 3 años poder debutar y si no, pues tal vez intentar en otro equipo. O si es en el América, pues muy bien y si no, pues ni modo, a trabajar más para debutar en un equipo. ¡Gracias!